pero esto como os he contado antes no acaba aquí os voy a contar la historia de otra asesina en serie bastante más terrorífica que la historia que os acabo de contar por eso la he dejado para después es la historia de una mujer que vivió hace bastantes años, muchos años Elshabeth Balfrey, la condesa sangrienta no os perdáis esta historia El caso de esta mujer resulta verdaderamente interesante para la historia del crimen en serie partiendo en un principio del hecho de que es una de las pocas mujeres que ha asesinado de una manera tan cruel La condesa Elshabeth Balfrey sentía especial atracción por la sangre y no solo se contentaba con beberla sino que además se bañaba en ella con el fin de impedir que su piel envejeciese al paso de los años ¿Y qué hizo que esta mujer creyera estas cosas? Os lo voy a contar durante la historia ya que nace en 1560 en el seno de una de las más ricas familias húngaras Si bien pertenecía a las más ilustres y distinguida aristocracia siendo su primo el primer ministro de Hungría y su tío el rey de Polonia También existen antecedentes esotéricos entre los miembros de su familia como pueden ser su tío adorador de Satán y otros familiares adeptos a la magia negra o a la alquimia entre los que se puede encontrar la propia Balfrey ya que desde su infancia había sido influida por las enseñanzas de una nodriza que se dedicaba a las prácticas de brujería Cuando apenas tenía 15 años se casaba con un noble El noble se llamaba Conde Natsari gran guerrero conocido como el héroe negro y se van a vivir a un solitario castillo en Cárpatos El conde no tarda en ser reclamado a una batalla por lo que se ve obligado a dejar sola a Elzávez por un tiempo pero al cabo de muchos tiempos de esperas de su marido esta se aburre y por el continuo aislamiento al que está sometida se fuga para mantener una relación con un joven noble al que las gentes del lugar denominaban el vampiro por su extraño aspecto y su extraño comportamiento Desde ese momento y para distraerse de las largas ausencias de su marido comienza a interesarse severamente por el esoterismo rodeándose de una siniestra corte de brujos hechiceros y alquimistas A medida que pasaban los años la belleza que la caracterizaba se iba degradando y preocupada por su aspecto físico pide consejo a una vieja nodriza Esta le indica que el poder de la sangre y los sacrificios humanos daban muy buenos resultados en los hechizos de magia negra y le aconseja que si se bañaba con sangre de doncella podría conservar su belleza indefinidamente En esa época la condesa tuvo su primer hijo al que siguieron tres más y si bien su papel maternal le absorbía la mayor parte del tiempo en el fondo su mente seguía dando vueltas a las palabras tentadoras de aquella nodriza la belleza eterna Al principio intentó alejarse de ella pero posiblemente no por falta de valor sino por temor a las consecuencias pero años más tarde cuando su marido fallece no tarda en probar los placeres surgidos por la bruja Al poco tiempo morirá su primera víctima una joven sirvienta que estaba peinando a la condesa cuando accidentalmente le dio un tirón Esta en un ataque de ira le propinó tal bofetada que la sangre de la doncella salpicó su mano Al mirar la mano manchada de sangre creyó ver que parecía más suave y blanca que el resto de la piel llegando a la conclusión de que su vieja nodriza estaba en lo cierto y que la sangre rejuvenecía los tejidos Con la certeza de que podía recuperar la belleza de su juventud y conservarla para siempre a pesar de sus casi cuarenta años mandó que cortasen las venas de la terrorizada sirvienta y que metiesen su sangre en una bañera para que pudiera bañarse con ella A partir de ese momento los baños de sangre serían su gran obsesión hasta el punto de recorrer los cárpatos en carruaje acompañada por sus doncellas negras en busca de jóvenes hembras a quienes engañaban prometiéndoles un empleo como sirvientas en el castillo Si la mentira no resultaba se procedía al secuestro drogándolas o azotándolas hasta que eran sometidas a la fuerza Una vez en el castillo las víctimas eran encadenadas y acuchilladas en los fríos sótanos bien por verdugos, sirvientes o por la propia condesa mientras sus víctimas se desacraban y llenaban su bañera Una vez dentro de la pila hacía que derramase la sangre por todo su cuerpo y al cabo de unos minutos para que el tacto áspero de las toallas no frenase el poder de rejuvenecimiento de la sangre ordenaba que un grupo de sirvientas elegidas por ella misma la miesen su piel Si éstas mostraban repugnancia o recelo las mandaba a torturar hasta la muerte Si por el contrario reaccionaban de forma favorable la condesa las recompensaba En algunas ocasiones las víctimas que le parecían más sanas de mejor aspecto eran encarceladas durante años en un sótano para ir extrayendo pequeñas cantidades de sangre mediante incisiones a fin que la dueña del castillo pudiera bebérsela Por otro lado las calaveras y los huesos eran también aprovechados por los hechiceros del castillo convencidos que sólo un sacrificio humano podría dar buenos resultados para realizar sus experimentos alquímicos Durante once años los campesinos aterrados veían el carruaje negro con el emblema de la condesa Barthory rastrear el pueblo en busca de jóvenes que desaparecían misteriosamente dentro del castillo y que nunca volvían a salir Los cuerpos en vida eran sepultados en las inmediaciones del castillo hasta que finalmente sea por pereza o descuido tan sólo los arrojaban al campo para que las alimañas acabasen con ellos Algunos aldeanos no las tenían todas consigo por los gritos estremecedores que se oían salir del lugar y se empezaron a extender rumores por todo el pueblo de que algo raro sucedía en el castillo Finalmente estos pueblalinos empezaron a rondar por las inmediaciones en donde se encuentran con los restos de más de una docena de cuerpos sin vida Estos armaron una revuelta insistiendo que el castillo estaba maldito y era además una residencia de vampiros quejándose ante el propio soberano Atacar a una familia de poder en esa época era algo verdaderamente difícil y sobre todo si como en este caso el acusado además de ser una persona distinguida entre la nobleza tenía amigos igual de poderosos por todas partes Por este motivo el emperador comienza por no prestar atención a las quejas de su pueblo pero finalmente envía una tropa de soldados que rompen el castillo en 1610 Al entrar los soldados encuentran en el gran salón del castillo un cuerpo pálido y desangrado de mujer en el suelo otro aún con vida pero terriblemente torturado que había sido pinchada con un objeto para extraer la sangre y una última ya muerta tras ser salvajemente azotada desangrada y parcialmente quemada En los alrededores del castillo desentierran además otros 50 cadáveres En los calabozos se encuentra una cantidad de niños jóvenes y mujeres increíble aún en vida a pesar de que algunos de ellos tenían señales de haber sido sangrados en numerosas ocasiones Una vez estos liberados sorprenden a la condesa y algunos de sus brujas en una de las habitaciones del castillo en medio de uno de estos sangrientos rituales Rápidamente todos son detenidos y conducidos a la prisión más cercana Los crimes sódicos de Barthory habían durado aproximadamente 10 años En el juicio sobraban pruebas para condenar a Elzabeth Barthory culpable de los múltiples crímenes cometidos pues no sólo se habían encontrado 80 cadáveres sino que los guardianes estaban de testigos para declarar lo que habían visto que habían visto matar con sus propios ojos Estas confesiones de asesinato junto con los hechiceros y verdugos llevaron a la conclusión de que allí se habían practicado más de 600 muertes más de 600 torturas y habían muerto más de 600 personas que esta mujer se bañaba en la sangre ese fluido cálido y viscoso a fin de conservar su hermosura y lanzanía Le seducía el olor de la muerte y la tortura Decían que todo lo mencionado poseía un siniestro perfume Sus cómplices fueron condenados culpables unos decapitados y otros quemados en la hoguera Valfory aún contando con el privilegio de pertenecer a la nobleza y ser amiga personal del rey húngaro fue condenada por esto mismo a una muerte lenta La emparedaron en el dormitorio de su castillo dejándole una pequeña ranura por la cual daban algunos desperdicios como comida y un poco de agua Murió a los 40 años de permanecer en esa tumba sin intentar comunicarse con nadie ni pronunciar la mínima palabra Fue una especie de suicidio De repente dejó de tocar alimento alguno y fallece en 1614 cuando contaba con 54 años impresionante impresionante estas dos historias ¿verdad? la primera un poco menos sádica la segunda un poco más es ese lado de las mujeres asesinas que nadie había hablado del que nadie había hecho mención siempre cuando alguien habla de asesinos en serie de este tipo de historias de este tipo de personas siempre se piensa en hombres pero bueno hoy he dejado patente que también hay mujeres que se dedican a asesinar brutalmente algunas se beben su sangre por simple brujería vampirismo otras que tienen tremendos trastornos y traumas infantiles que les llevan a hacer cosas como matar a gente a personas a hombres de mediana edad nadie sabe por qué pero este tipo de personas existieron existirán y siempre van a estar ahí ¿no? estas historias de estas mujeres asesinas ahora os voy a contar la historia es muy breve pero la verdad es que yo quería hablar de ella aquí en rock muy finito porque he visto diversas fotos en internet y me ha impactado mucho todos deberías de buscarla y ver estas fotos y la historia de esta mujer tan extraña tiene una enfermedad una malformación pero que le permitió vivir con ella se llama Mircelle Corbin es la mujer con cuatro piernas es una historia sin duda de las más sorprendentes de los más sorprendentes casos de anomalías o malformaciones en el mundo en los humanos esta mujer Matthew Corbin nació el 6 de mayo de 1868 en Tennessee y presentaba una de estas rarezas que residía en que tenía entre sus piernas una medio hermana gemela medio hermana porque solo estaba desarrollada en su mitad inferior o sea era una niña normal y corriente pero que a la altura de la cadera desarrollaba como dos cuerpos dos cuerpos totalmente diferenciados era como una especie de medio hermana de gemela de melliza de siamesa que se había pegado a ella y que no había acabado de desarrollarse ¿no? el origen de esta malformación era debido a que Corbin nació con dos pelvis una perteneciente a un siamesa hermano que no llegó a desarrollarse como ya os he contado lo increíble es que a pesar de ello esta mujer Marfil podía mover las cuatro piernas pero no podía andar de forma normal con las dos delanteras ya que eran demasiado pequeñas y débiles para soportar su peso pero esta mujer vivió y vivió de forma normal dentro de lo que cabe con este cuerpo esa mitad inferior que apareció ahí que era de su hermana de su siamesa de su gemela a pesar de eso ella vivió y a los 19 años se casa con Clinton Barney un médico con quien tuvo cinco hijos cuatro mujeres y un varón la división de su cuerpo empezaba a partir de la tercera lumbar donde todo a partir de ahí se hacía doble decir que Marce podía quedarse embarazada por la pelvis derecha o por la izquierda es increíble esta mujer tuvo hijos por las dos partes en los dos cuerpos un caso muy muy extraño ya que bueno como os he dicho no podía caminar pero esta mujer era increíble tuvo una vida la verdad es que bastante normal tuvo a sus cinco hijos y vivió bastante bien a pesar como sigo diciendo de su extraña malformación y de su extraña enfermedad